Vamos al contenido 2.1, es el sentido de las medidas de tendencia central y son los ejercicios que están en el cuaderno de trabajo. Así que vamos a hacer un recordatorio donde encontramos la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central de una serie de datos cuando ya han sido ordenados de menor a mayor. Luego la moda, que es el valor que aparece la mayor cantidad de veces en una serie. Es decir, la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia. Y luego la mediana es el número que resulta de dividir la suma de todos los datos entre el número de datos y que se conoce también como promedio. Es bien importante recordarlo. Para ello, nos dice el siguiente caso. La siguiente serie de datos corresponde a los ingresos diarios generados por dos taxis de la cooperativa Correcamino en los últimos 10 días. La unidad número 1, fíjate bien, tiene estos ingresos diarios. Y la unidad número 2, estos han sido sus ingresos. Dependiendo ahora de los ingresos, vamos a hacer lo siguiente. Por cada unidad, con los datos de cada unidad nos dice, vamos a realizar lo siguiente. Ordena los datos de menor a mayor. Vamos a ubicar los datos de menor a mayor. Vamos con la unidad número 1. Vamos a hacerlo. Unidad número 1. Vamos a ubicarnos acá. Los datos de menor a mayor. Tendríamos primero el 100. Luego, seguidamente el 125. 135 sería el tercero. Luego, 140. Acá, 150. También está 3 veces. Fíjate bien, está 3 veces. Entonces, acá, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Entonces, se ubica 3 veces. Vale. Luego, el 170. Tenemos por acá, 170, 175 y 180. Vale. Ahí está. Ya los tengo ordenados. De menor a mayor. Ahora, vamos a identificar el mínimo y el máximo. Entonces, por acá, el mínimo para la unidad 1. Unidad 1. La unidad 1. El dato mínimo y el dato máximo. Lógicamente, acá sería el mínimo. El máximo es 100. Y el máximo es 180. Vale. Vamos ahora con el literal C. Identifica la mediana. La mediana es el dato central. Entonces, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, en este caso, el dato central estará entre estos dos. ¿Ya? Vamos a ver. Acá, perdón. Este sería. 1, 2, 3, 4. Tendríamos entre 150 y 150. Los dos son los datos centrales. Ojo. Acá sería 150. No estaría 140. No estaría. Sino que acá tendríamos los dos datos. 150 y 150. Entonces, 150 más 150. Ahí son 300. Entre dos, 150. Entonces, para la unidad número 1. Acá tendríamos de sacar un promedio de los dos datos centrales. ¿Sí? Mira. Entonces, acá, si hacemos eso. Y lo dividimos entre dos. Nos da 300. Entre dos, nos va a dar 150. Para la unidad número 1. Identifiquemos la moda. La moda, prácticamente, es el dato que más se repite. Y sería también 150. En la unidad número 1, es 150. Vale. Calcula la media aritmética. Lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Que en este caso son 10. Ahora, sumemos. Sumemos todos los datos acá. Para la media aritmética, en unidad número 1. Vamos a... Unidad 1. Unidad número 1. Vamos a ver. 100. Le vamos a sumar 125. Le vamos a sumar 135. 140. Le vamos a sumar 150. Tres veces. ¿Ya? Luego, vamos a sumarle 170. Sumarle 175 y 180. Todo esto al final, hay que dividirlo entre 10. Todo. Va. Ok. Vamos a continuar. Vamos a seguir por acá. Y si sumamos, en este caso, toda esa suma nos va a dar de 1.400, en este caso, 75. 1.475. Ahora, lo dividimos entre 10. Y nos va a dar 147.5. Este es la media aritmética para la unidad número 1. ¿Estamos? Vamos ahora con la unidad número 2. Vamos a ordenarla. Al ordenarla, me queda 100. Ya está bien. 140. Que se encuentra dos veces. Luego, 150. Seguidamente, 160. 170. 175. Está dos veces. ¿Ya? Eh... Quedamos por acá. Tengo... 180 y 190. Vale. Vale. El dato... El dato... Ya los ordenamos ahora. El dato máximo y el mínimo. Vale. Vamos para la unidad número 2. Vamos a colocarlo acá. La unidad 2. El mínimo. También es 100. Y el máximo. Es... Es... 190. Ahí tenemos. Luego, literal C. Determina la... La mediana. Vale. Vamos a ver. Unidad... Unidad 2. La mediana. Entonces, en este caso... 3, 3, 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entre 160 y 170. En este sentido... Si... En la mediana entre 160 y 170... Digamos... Sería 160... El promedio entre 160 y 170... 165... Para... Lo que es... La unidad número 2. ¿Cómo... ¿Cómo obtengo eso? Bueno... Fíjate bien. Si tú sumas 160 más 170... Y luego... Y luego... En este caso... Te da... 300... Te da... Eh... 300... Vamos a ver... 330... Al dividirlo entre 2... 165... Ahí está... De ahí proviene... Esto... Te lo voy a dejar por acá... 160... Más 170... Entre 2... ¿Ok? Y luego... 330... Entre 2... Y... Te da... 165... Ese sería... El literal C... Vamos ahora... Con el literal T... Identifique el valor de la moda... En la moda... Observa... Hay dos datos... 140... Y 175... Eso nos indica... Que la moda... ¿Verdad? Es... Prácticamente... Bimodal... 140... Y 175... Aparece... Dos veces... Entonces... En la unidad... En la unidad... Número 2... La moda... Sería... 140... Y 175... Y... Aparece... Dos veces... O la misma cantidad de veces... Literal... E... Calcula la medida limética... Vale... Vamos a sumar... Aquí voy a hacer esto... 100... Más 140... Más 140... Más 140... Más 150... Más 160... Más 170... Más 175... Más 175... Más 180... Más 190... Todo esto... Hay que dividirlo entre 10... Y... La suma de todo esto... En este caso es... 1580... 1580... Lo dividimos entre 10... Y nos da... 158... Sería la media limética... Ahora... Vamos a la última pregunta... Es posible determinar... ¿Cuál unidad genera... Mayores... Ingresos? Ahí podemos decir... Sí... ¿Verdad? Sí... Ya que la unidad 2... Ha generado... Mira... Un mayor... Ingreso... Promedio... Entonces... Sí... Podemos decir... La unidad 2... La... Unidad... 2... Ha generado... Mayor... Ingreso... Promedio... Bueno... Espero que te sirva... Como orientación... Y gracias... A todos ustedes... Por continuar... En el canal de Prof. Gerald...